Hola a YouTube, soy Trucos1000 y bueno, hoy os digo un vídeo muy importante sobre baneos en GTA V. Son baneos por entrar a lobbies de dinero. Este vídeo más que nada va dirigido a la gente de Playstation 3 y de Xbox 360. ¿Y por qué hago este vídeo? Justamente hace tres días me banearon a mí y a un montonazo de personas. Mi amigo Christian es hacker en la Xbox y pues después de banearme en mi cuenta anteriormente me puso me parece que 20 millones en mi cuenta, en mi cuenta de la Xbox 360, ¿no? Entré a una lobby con él y me empezó a dar dinero en una partida pública. ¿Y qué pasó? Pasó una semana más o menos o un poquito más y no me pasó nada. Y de repente, cuando pasó una semana y pico, me banearon a mí y a mucha más gente por entrar a las lobbies. Seguramente si te has entrado a una lobby por lo menos en Xbox, te han podido banear. En caso de que sea así, ponmelo por los comentarios. Y os voy a enseñar varias imágenes en la pantalla de gente que le ha puesto por Twitter a mi amigo Christian que le han baneado hasta el día 19. Es como todo el mundo consigue dinero, todo muy bien, pasa más o menos una semana o dos y de repente hacen una ola de baneos y banean a todo el mundo. Por lo cual, quiero que tengáis mucho cuidado cuando entréis a una lobby. Y cuando entréis coger poco dinero, vosotros podéis pensaros si queréis entrar o no. Esto, como he dicho de momento, ha sido en Xbox 360. En PlayStation 3 no sé si harán esto. El baneo de la Xbox es un baneo de cuenta, ¿vale? No podemos jugar a ningún juego online hasta que no pase las dos semanas, ni podremos iniciar sesión. Pero me han dicho por Twitter que cuando nos desbaneen la cuenta, seguiremos teniendo todo el dinero. Por lo cual, esto solamente es un vídeo informativo para que vosotros podáis decidir si queréis entrar a lobbies o no. Ya que el dinero lo seguiremos teniendo, pero nos van a desbanear a las dos semanas. Espero que os haya gustado este vídeo informativo y si podéis dejar un like por todo esto sería perfecto. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros.